¿Qué onda? Manga de tetones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videito. Bueno, video bastante distinto, bastante particular, la verdad, pero que hace post una banda que tenía ganas de hacer. Primero porque me encantan mis tatuajes y soy alguien que se los toma muy en serio, ahora explico mejor eso. Y después porque posta no me lo paran de preguntar, sobre todo por Instagram. Y más que nada por este tatuaje de acá, que es el de bailar en la tormenta, que obviamente va a ser la frutillita del postre. A lo que voy cuando digo que soy alguien que se toma los tatuajes bastante en serio, es porque todos mis tatuajes tienen un significado muy profundo atrás. Sé que hay mucha gente que se toma los tatuajes a la ligera y que se tatúa cualquier dibujito, cualquier cosa que les pareció estética o que les pareció copada. Respeto a esas personas, pero la verdad que yo no banco. Yo soy una persona que, como dije, se toma los tatuajes muy en serio. Yo tengo la idea de que es algo que voy a tener por el resto de mi vida conmigo, porque literalmente van a estar el resto de mi vida en mi piel. Entonces justamente me quiero poner cosas que sé que voy a estar de acuerdo o que voy a querer tener acá el resto de mi vida. Porque todo lo que me fui poniendo en el cuerpo son las enseñanzas más grandes que tuve hasta ahora de crecimiento personal. También recordatorios de quizás mis momentos más difíciles, mis pruebas más grandes o momentos de la vida que por X motivo me marcaron mucho y que quiero recordarme constantemente. Por eso si se fijan, la mayoría de mis tatuajes están todos en el antebrazo para que los tenga a simple vista y los pueda mirar. Porque mi idea de los tatuajes es eso, son recordatorios. Así como tengo el dashboard acá en el setup que constantemente cuando me levanto, cuando me voy a dormir, veo las cosas importantes que quiero recordar, que quiero tener en mente. Bueno, esto sería algo parecido, pero como un poco más profundo todavía. Y esa es la principal razón por la que quería hacer este video, porque hay muchas cosas de esta que me interesa mucho compartirles para que aprendan cosas nuevas, tengan enseñanzas, tengan mi ejemplo de capaz las cosas que viví. Porque como digo, siempre me encanta hablarles de entrenamiento, hablarles de fitness, hablarles del gimnasio, pero si hay algo que quiero que se lleven de mí de verdad, más que cualquier otra cosa, son todas estas cosas que fui aprendiendo a lo largo de mi vida. Porque mi cambio más grande nunca fue el físico, sino que fue el de acá o el de acá del corazón, como quieran decirle. Pero mi cambio de personalidad fue lo más grande. Yo ya lo dije muchas veces, tengo un video al respecto, pero era una persona completamente depresiva, sin autoestima, sin motivación, sin ganas de hacer nada, de tener aspiraciones, sueños, nada. Y hoy en día soy una persona que vive de lo que ama, que cree muchísimo en sí mismo, que logra un montón de objetivos, me muda a vivir solo, me mantengo yo solo en mi propio emprendimiento. Logré vivir de lo que amo, estoy logrando vivir mi sueño de empezar a ser youtuber por primera vez en mi vida y muchísimas cosas más. Y eso es de lo que más quiero que puedan llevarse, como digo siempre. Por eso van a ver que siempre cada tanto o hablo de este tipo de cosas o me echo videos de este estilo. Así que espero que les guste, espero que les sirva y también para que me conozcan un poco más. Voy a tratar de ir más o menos en orden porque tengo varios, aunque hay algunos que no me acuerdo porque me hice varios juntos, en algunas sesiones me hice tres tatuajes juntos. Pero más o menos como me acuerdo. Pero, 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 obviamente no los voy a mostrar todos un tirón, sino que les voy a mostrar algunos. Después me voy a ir a entrenar y cuando vuelva seguimos con el resto. Y obviamente el de bailar en la tormenta, que es la frutillita del postre, como les dije, se los voy a dejar para el final. Para que se queden a ver todo el video si quieren saber qué significa ese, que es por el que más me preguntan en todos lados. Igual entiendo por qué el tatuaje es muy estético, es lindo, la idea está buena y aparte lo que significa está muy, muy zarpado. Así que con más razón se van a quedar hasta el final para saber qué significa eso. El primer tatuaje de todos es el que tengo acá en el brazo izquierdo, en la parte del tríceps, que dice Dei gratia y que tiene un simbolito atrás. Que para los que no lo sepan, yo soy una persona muy creyente. No religiosa, para nada religiosa. Estoy muy en contra de la religión y de todo lo que la religión significa en general. Pero sí creo en Dios y fue un cambio muy importante en mi vida porque fue probablemente lo primero que me hizo empezar a replantearme muchas cosas de mí mismo, de mi personalidad. Y me ayudó a empezar a creer en mí mismo y a ver la vida de otra manera. Entonces fue algo que me marcó muchísimo. Que bueno, Dei gratia significa por gracia de Dios. Y el simbolito de abajo es básicamente un símbolo que se utilizaba para hablar de Jesús hace muchísimo tiempo. Y que me pareció bastante original, bastante lindo. Así que lo complementé con la frase y me pareció que quedó bastante copado. Bastante rápido lo hice, pensé que iba a tardar mucho más, así que vamos bien, vamos bien. Con algunos igual me voy a explayar un poco más si veo que lo necesito. El segundo tatuaje que tengo es este que tengo acá en el brazo derecho que es un colibrí. Que en realidad la idea de hacerme el primer tatuaje surgió por este tatuaje en sí. Porque la idea de tatuarme surgió con mi familia, con mis viejos. Dijimos, che, estaría bueno tatuarnos creo que mi vieja lo había dicho. Y entonces buscamos un tatuaje que podamos hacernos los tres en común. Pensamos algo que nos representara los tres. Y automáticamente al toque surgió la idea de hacernos un colibrí. Porque muchísimas veces nosotros íbamos a tomar mates a la tarde en la terraza. Y como hay muchas plantitas ahí que fue poniendo mi vieja, cada dos por tres veíamos colibrís ahí. Y siempre es como que en ese momento nosotros justo estábamos tomando mate, charlando la vida. Siempre era como un momento lindo de conexión entre los tres. Siempre que pasaba un colibrí nos quedamos como que ahí contemplando, hablando de lo lindo que era la naturaleza. O hablando de un montón de cosas lindas. Y siempre me recuerda como que a esa sensación de hogar, de unión entre familia. Y siempre me transmite mucho como esa sensación hermosa de esos momentos. Ellos no se lo terminaron haciendo porque son unos cagones. Pero bueno, a mí me gustó muchísimo y me lo quise hacer para tenerlo siempre acá conmigo. Y siempre acordarme de esos momentos hermosos que vivimos juntos. Yendo al siguiente es el que tengo acá en el antebrazo. Que son estos kanjis o letras japonesas. Y que significan vivir ahora. Este fue uno de los aprendizajes más grandes de toda mi vida. O por lo menos el primer aprendizaje así fuerte fuerte que tuve. Que se lo debo atribuir principalmente al libro de El poder de la hora de Eckhart Tolle. Si no lo leyeron se los recomiendo muchísimo. O sea, miren lo importante que es para mí. Aprendí sobre esto en varios otros libros y en muchos otros lados. Pero este libro fue el que más me transformó la cabeza. Que parece algo tonto pero es básicamente el hecho de aprender a vivir en el momento. En esta sociedad con tantos estímulos constantemente nos pasamos la vida con ansiedad. Es algo normalizado en este mundo el vivir con ansiedad. Porque estamos constantemente pensando en lo que va a pasar, en lo que pasó. Todo el tiempo vemos a gente que cuando está comiendo está moviendo la pierna así o está nerviosa. Porque estamos todo el tiempo con nuestra cabeza en cualquier lugar menos en lo que estamos haciendo ahora. Si estás comiendo estás pensando en lo que tenés que hacer después de comer. Cuando estás entrenando estás pensando en lo que pasó ayer y el trámite que tenés que hacer. Nunca estás viviendo el momento presente realmente disfrutando de lo que tenés que hacer sin importar lo que sea. Por eso lo tengo bien acá cerquita para que cada dos por tres cuando esté poco ansioso. Cuando esté con mi mente perdida en el flujo del tiempo diga che ahora. Este es el momento. Lo que va a pasar va a pasar y en el momento que pase ahí te preocupás. Y lo que pasó ya quedó en el pasado. No tenés por qué preocuparte ahora porque no lo vas a poder cambiar. Es simple, es sencillo pero muy difícil de aplicar. Y creo que es algo que falta demasiado en esta sociedad. Así que posta, lean ese libro si no lo leyeron e intenten aprender eso porque les va a cambiar la cabeza y la forma de vivir completamente. Siguiente tatuaje es el que tengo en mi muñeca derecha. Que como ven no sé si se darán cuenta porque algunos no lo reconocieron. Pero es la metamorfosis de la mariposa. De gusano a capullo y a mariposa. Y simplemente es una manera de simbolizar lo que fue mi crecimiento personal. Lo que fue mi transformación como dije antes de pasar a ser una persona que no creía en sí mismo. Que no tenía autoestima, que no tenía sueños. A poder descubrir realmente todo lo que tengo adentro mío. Descubrir que soy una persona especial y que tengo un montón de dones y valores que están ahí por algo. Y empezar a poder descubrir mis sueños y empezar a vivirlos en carne propia. Así que eso es un recordatorio constante de esa transformación que tuve. Y me pareció la mejor manera de simbolizarla. Y el siguiente tatuaje como no también en mi antebrazo derecho. Los que lo conocen son los que vale la pena que lo sepan. Pero bueno si no lo conocen es un tatuaje que simboliza a Naruto. Es el sello que él tenía en el ombligo que encerraba al zorro las nueve colas adentro de él. No me lo tatué en particular por el significado de eso. Sino que simplemente quería simbolizar de alguna manera el anime de Naruto. Y fue lo que más me gustó, lo que más me copó. Por eso me tatué eso. Y como dije todo lo que me tatué es por algún significado profundo. Por algo que me marcó. Y en este caso no es distinto. No me tatué a Naruto simplemente porque me gustara el anime. Me pareciera muy épico. Porque no me tatué ninguna otra película, ninguna otra serie, ningún otro anime. Sino que es algo que vi de chico, lo terminé de grande y que me marcó. Y me identifiqué demasiado con la historia del personaje. No quiero explayarme demasiado porque no se los quiero spoilear a alguien si no lo vio. Pero básicamente la trama principal del Chabón es como él justamente parecía que lo que soñaba, lo que quería lograr era algo imposible. Que él era un estúpido, que él era un incapaz, un inútil. Todo el mundo se burlaba de él. Pero el Chabón a pesar de todo eso y todo lo que le va pasando a lo largo del anime, el Chabón no se rinde, sigue aprendiendo un montón de cosas. Cada vez que parece que la tiene más difícil el Chabón se levanta y sigue poniendo el pecho a todo lo que le va pasando. Y va creciendo, va creciendo hasta lograr su sueño. Nunca le falló a su palabra. Y siempre creyó en sí mismo, siempre creyó que lo iba a conseguir. Y ese es como el aprendizaje principal, pero tiene un montón de mini aprendizajes y valores que va mostrando a lo largo de la serie que me explotaron la cabeza y que van muy de la mano con lo que leo en todos los libros. Pero sobre todo lo que más me marca es eso de perseguir tus sueños. Entonces esto acá, en mi antebrazo, es un recordatorio constante de ese ejemplo de que el Chabón, por más difícil que pasara la cosa, por más que dijeran de todo sobre él, incluso sus personas cercanas, el Chabón siempre seguía creyendo en sí mismo. Y cada vez que tengo un poco de dudas, o que la veo difícil, o que alguien habla mal de mí, miro esto y posta que, aunque sea un dibujito o lo que sea, no me importa, es el mayor ejemplo que tengo de eso. Y como dije, cada vez que paso por un momento complicado, miro esto, me acuerdo y digo, boludo, tengo que creer en mí, lo voy a conseguir. Siguiente y último tatuaje antes de irme a entrenar, que es este que tengo en el antebrazo izquierdo, en rojo. Primer tatuaje que me hice en rojo, seguramente voy a querer ir haciendo más, porque me gusta muchísimo cómo quedan, me gusta muchísimo cómo combinan. Y dice, creer para ver. Esta es una frase que leí en un par de libros, y también después la vi en un par de videos de crecimiento personal, y me encantó en el momento que la escuché, dije, esto me lo quiero tatuar. Es la contracara de la típica frase que se dice mucho, que es ver para creer, que es la frase de mentalidad mediocre, que dice que vos necesitás pruebas para creer en algo, y justamente va en contra de toda mi forma de ser, en la que vos tenés que creer en vos mismo, vos tenés que creer en que sos capaz de conseguir algo, para después ver los resultados de eso. Porque justamente de esa manera vas a atraer a tu vida, con la ley de atracción, de que si vos haces y vibras en una cierta sintonía, vas a atraer cosas similares a eso. Esto es algo que da para todo un video aparte, así que si quieren después hago un video sobre eso, sobre la ley de atracción. Pero básicamente habla sobre esto, habla de que si vos querés conseguir algo, si vos querés ver algo en el plano material, hecho y palpable, primero tenés que creer que eso es posible. Que también lo tengo ahí, bien cerquita mío, porque me pasa mucho a veces, porque más allá de que yo tenga estos aprendizajes interiorizados, muchas veces por X situaciones la vida no decaemos, o se nos complica, y me pasa que empiezo a dudar, si a mis videos no les está yendo bien, empiezo a creer que no lo voy a conseguir y demás, y ahí es donde me acuerdo de que no. O sea, tengo que creer que eso va a pasar, tengo que estar seguro de que lo voy a conseguir y que eso va a estar ahí, y de esa manera lo voy a empezar a traer hacia el plano material hasta que lo pueda ver con mis propios ojos. Por eso mismo, yo lo mostré en varios videos, pero acá en el dashboard, tengo esta plaquita de papel de 100k de suscriptores. Esta es una manera de decir que yo creo que esa placa de metal va a estar ahí, y la voy a conseguir, y obviamente esta me la voy a seguir guardando porque va a ser el contraste y la muestra viviente de mirá cómo empezó, mirá cómo terminó, mirá cómo va a seguir creciendo. Hasta acá la primera parte de los tatuajes, me voy a entrenar y después seguimos con los que quedan. This world will never be what I expected And if I don't belong, Who would have guessed it? I will not leave alone everything that I own To make you feel like it's not too late, It's never too late Even if I say it'll be alright Still I hear you say you want to end your life Now and again we try to just stay alive Maybe we'll turn it around cause it's not too late It's definitely too late The one we'll ever see This side reflected And if there's something wrong, Who would have guessed it? And I have left alone everything that I own Does that make you feel like it's not too late? It's never too late Even if I say it'll be alright Still I hear you say you want to end your life Now and again we try to just stay alive Maybe we'll turn it around cause it's not too late It's never too late It's never too late The world we knew Won't come back The time we've lost Can't get back Life we had Won't be on this arcade This world will never be What I expected And if I don't belong Even if I say It'll be alright Still I hear you say you want to end your life Now and again we try to just stay alive Maybe we'll turn it around cause it's not too late It's never too late Baby we'll turn it around cause it's not too late It's never too late Too late It's not too late It's never too late Buen día mis pechubones lindos Para ustedes recién volví a entrenar, pero en realidad es el día siguiente Porque ayer fue el cumpleaños mi viejo Y no llegué A grabar absolutamente nada Así que bueno, vuelvo por acá Me puse esta remerita porque me parece icónica Es la que está en la miniatura Es que esa foto que me saqué con los tatuajes Se las voy a dejar por acá Es increíble Esa foto es una locura Es porno puro Me encanta esa foto Así que bueno, es como icónica esta remera para mí Bueno, vamos a ir ahora sí con los tatuajes que quedan Voy a ir haciendo un poquitito de zoom acá No, ahí no me veo, ¿no? No. Bueno ahí estamos 10 puntos Estoy aprovechando que con este lente zoom Si grabo lejos como que se desenfoca más el fondo Y puedo tener el micrófono este cerca Está copado para este tipo de videos Bueno, vamos con los tatuajes que quedan Que todos los que dejé para el final Son como que bastante importantes Son muy significativos para mí Y también está obviamente la frutillita del postre Primero tenemos estos dos Que tengo en la mano derecha En el antebrazo derecho Que es primero el de la rosa Y después este 40 chiquitito acá con el triángulo Vamos a ir con la rosa primero Que lo hice por una analogía Que leí en un libro que se llama Vivir con abundancia Que me encanta De los mejores libros que he leído Creo que ya lo nombré Si no lo nombré Lo nombro ahora Y hablaba básicamente de esta analogía En la que cuando nosotros pasamos cerca de una rosa Esta rosa es larga un aroma Que es hermoso para nosotros Que nos hace sentirnos bien Que capaz nos da un pequeño momento lindo Que nos da como un humor O como que nos alegra un poco Es algo lindo Y vos estás pasando cerca de la rosa Y a la rosa le sale de manera natural No es que estás forzando a sacar ese olor Sino que es algo que desprende de ella De manera natural Porque es parte de su esencia Y decía que nosotros tenemos que ser como las rosas En la vida Cosa que cuando la gente pase cerca nuestro Ya sea un pequeño vínculo O que vas a comprar algo Lo que mierda sea Que estés haciendo en tu día a día Que la gente cuando pase cerca tuyo Sienta como ese aroma que larga la rosa Como esas buenas vibras Esa sensación de calidez Que soltás Que desprendes Porque es parte de tu esencia Esto no significa que no tengas días de mierda Y que estés con cara de culo Y que salgas todo el tiempo así Como diciendo La vida es hermosa Todo me sale bien No se refiere a eso Se entiende a lo que se refiere No hace falta que lo explique demasiado Pero nada Me gusta mucho esa analogía Porque si siempre se puede poner un poco mejor onda Tratar mejor a la otra persona Porque no les pasa a veces Que no se van a comprar algo al chino Van a comprar algo al supermercado Y capaz la mina te atiende con una onda de mierda Con un humor de mierda Y vos te vas como medio Que paja Como que te dejó una mala sensación Y en cambio cuando vas a un lugar Y te atienden increíblemente bien Pasa lo contrario Y como decís Eh, que feola Te la sube Bueno, intentar hacer eso Porque nuestras pequeñas interacciones Ya sea con alguien conocido O con alguien que ni conocemos en el día a día Pueden cambiar o afectar a las otras personas De manera positiva o negativa Entonces está bueno Ser como la rosa Y desprender como que Ese aroma lindo Esas buenas vibras El siguiente es este que le dije recién El del 40 con el triangulito Que es más profundo para mí Tiene que ver con el momento más difícil Que pasé en mi vida Que fue durante la pandemia Y justamente está acá Como recordatorio Para que cada vez que yo pase Por un momento difícil Pase por un momento complicado Pueda ver esto Y puedas decir Che, este fue el momento más complicado Que pasaste Y pudiste salir de él Y cuando saliste de él Recibiste las mayores bendiciones de tu vida Hasta ahora Entonces, ahora que estás pasando por este momento malo Te va a pasar exactamente lo mismo Si lo puedes superar Y lo vas a superar ¿Y por qué el 40? ¿Y por qué el triangulito? El 40 básicamente es un número bíblico Repito, no porque sea religioso Sino porque me copa el simbolismo del número Que es un número que aparece en todas las historias bíblicas En los momentos que se habla Del momento complicado Del momento de tormenta Del momento difícil Como por ejemplo La famosa historia de Moisés Que pasaron 40 años en el desierto Y así se repite todo el tiempo Ese mismo número En esos momentos complicados En ese momento de transformación Por así decirlo Y el triangulito es básicamente un símbolo Que significa lo mismo Pero es como una runa Entonces para que no quede el número solo Que no me gustaba tanto Al igual que el texto solo Me gusta poner como un simbolito Y entonces lo combiné Para que quede un poco más fachero Y que tengan dos cosas que significan lo mismo Pero va más que nada por ese lado Y tiene que ver con eso Que cada vez que paso por un mal momento Me recuerdo el momento más difícil que pasé En mi vida Y me ayuda a salir adelante Y a ver un poco el problema Desde otra perspectiva ¿Y por qué fue el momento más difícil de mi vida? Son cosas bastante personales Que no tengo ganas de tocar en este video Sobre todo porque es largo Y se va a hacer eterno Pero bueno, si les interesa En otro video Puedo explayarme un poco más sobre eso No tengo problema Siguiente tatuaje Este de acá Que quizás muchos no se den cuenta que es Pero básicamente es un espejo Que esas sombras que ven ahí Lo que marcan es un reflejo Y después adentro tiene una carita triste Y una carita feliz combinada Este tatuaje viene por una analogía Que escuché en una meditación guiada De Sam Harris También les voy a dejar eso en la descripción Seguro me voy a terminar olvidando de algo Porque son muchas cosas Las que tengo que poner en la descripción Pero voy a hacer mi mejor intento Yo estaba en un día bastante abrumado Me estaba sintiendo muy ansioso No me acuerdo específicamente por qué Pero estaba como muy hiperventilando Viste como que había algo Que me estaba afectando bastante Entonces me puse a hacer esta meditación guiada Y el chabón di una analogía Que en el segundo que la escuché Me bajó 80.000 decibeles Y me encantó Y después cada vez que me puse abrumado Que me dio ansiedad Me recordé esa analogía Y me sirvió un montón Entonces por eso Otra vez como recordatorio acá para eso Para cada vez que me sienta de esa manera Poder cambiarlo Y esta analogía lo que decía Es que cuando nosotros nos sentimos abrumados O ansiosos Enojados Tristes Lo que sea Por lo que estemos pasando Que no nos gusta Tenemos que meternos en la cabeza Que nosotros somos un espejo Nuestro ser Nuestra esencia Todo lo que nos construye Es ese espejo Y la sensación que estamos atravesando En este momento Esa ansiedad Enojo Lo que sea Es lo que ese espejo Está reflejando ahora Lo que se refleja en el espejo Y justamente lo que dice Es que lo que se refleja en un espejo Primero que es momentáneo Porque es un reflejo No va a estar siempre ahí Es algo que pasa y después se va Cuando vos te vas a ver un espejo Pasas un ratito Te miras y después te vas Es un reflejo momentáneo Que desaparece Y sobre todo Que no afecta El espejo No se deforma Ni cambia de alguna manera Por lo que él esté reflejando Entonces Vos sos el espejo Vos sos una persona Tenés una forma de ser Tenés una esencia Y en este momento Estás teniendo un reflejo de ansiedad Bueno Vos no sos ansiedad Es simplemente Lo que estás reflejando actualmente Y esto es importantísimo Porque muchas veces Cuando estamos ansiosos Estamos abrumados Nosotros sentimos que Nosotros somos enojos Somos ansiedad Nos auto-identificamos A nosotros mismos Como si eso fuera parte nuestra Y ahí es donde Eso se arraiga muchísimo a nosotros Y no lo podemos dejar ir No se nos va la ansiedad Y esta analogía apuesta Que cuando estoy meditando En el segundo que la pienso Es como que te desprendes De lo que sea Que estés sintiendo En ese momento Y se te va De una manera súper pacífica Y te sentís re librado Llegó el momento Ahora sí vamos Lo que hacemos con el último tatuaje Que es el de Bailar en la tormenta Esto es una de las Mayores enseñanzas Que me dejó la vida Y se me ocurrió Representarlo de esta manera Que me parece bastante linda Y habla del comportamiento Que es mejor para uno A la hora de atravesar una tormenta Un momento difícil Porque yo antes Al igual que muchísimas personas Cuando atravesamos un momento difícil Lo primero que hacemos Es decir ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Esto es una mierda ¿Por qué la vida me está haciendo pasar por esto? Y empezamos a buscar culpables ¿Por qué la vida nos odia tanto? ¿Por qué Dios nos odia tanto? ¿Por qué Dios nos odia tanto? Que la vida dure 25 mil veces más Que lo sufras 25 mil veces más Y que no aprendas nada Después de haber pasado por ese problema Y a medida que fui leyendo más Que fui creciendo de a poquito A nivel personal Y también lo empecé a vivir en carne propia Me empecé a dar cuenta De que los momentos difíciles Las tormentas Son los momentos más importantes De nuestra vida Si nos los tomamos de otra manera Completamente distinta Porque empecé a vivir Momentos complicados Empecé a afrontarlos de otra manera Y después de haber pasado por esos momentos Me empecé a formar como persona Literalmente, como dije Este momento Que fue el momento más difícil de mi vida Y muchos otros Cuando estaba ahí Decía Esto es una paja Pero como empecé a tomar otra visión La de bailar en la tormenta En vez de sufrir en la tormenta Empecé a aprender de esos momentos Que de eso se trata Bailar en la tormenta Se trata de decir Bueno, estoy en una tormenta Primero y principal Importantísimo de la tormenta Que es una tormenta Todas las tormentas Tienen un fin Entonces no voy a vivir eternamente acá Y después decir Si estoy en esta tormenta Actualmente Tengo que aprender Este es un momento de transformación Estoy acá para aprender algo Estoy acá porque tengo que aprender Alguna lección de la vida Aunque no la entienda Aunque me cueste Tengo que aprovechar este momento Para subir de nivel Porque si Las tormentas Los momentos complicados Los momentos jodidos Son los que te permiten Subir un escalón en la vida Son los que te van a hacer Mostrar tus valores reales Porque está muy lindo Cuando lees Está muy lindo cuando hablas Pero las cosas se demuestran Cuando las papas queman Entonces ahí te vas a dar cuenta De la persona que sos realmente Y si realmente te bancas Mantener tus valores Incluso en esos momentos Y cuando empecé a tomar esa postura Aposta que cada momento de mierda Que pasé Una vez que lo pasé Subí increíblemente 25 mil millones de escalones Y conseguí las cosas más hermosas Que tuve hasta ahora en mi vida Literalmente Después de los momentos Más difíciles de mi vida Después de los momentos Más difíciles de mi vida Conseguí mudarme solo Empecé a mantenerme solo Mi emprendimiento Empecé a crecer un montón Y así con prácticamente Todo lo que me pasó Fueron los momentos de aprendizaje Más grandes Y también El hecho de bailar en la tormenta Se toma de tomar esta postura De bueno Estoy en una tormenta Pero no tengo que estar depresivo Todo el día Porque hay algo malo Que me está pasando Hay que aprender a contentarse Incluso en los momentos difíciles Porque siempre a pesar De que haya algo malo Hay un millón de cosas Por las que seguimos Teniendo que estar agradecidos Y que siguen estando súper bien El tema es que nosotros Como nos pasa algo malo Solamente nos enfocamos En eso malo que nos pasa Y todo el día Nuestra cabeza lo consume Lo malo que nos está pasando Y nos olvidamos de todo lo bueno Que tenemos Contentate, bailá en la tormenta Sí, el momento es una mierda Pero bueno, vamos a ponerle una onda Vamos a ser felices Con los que tenemos igual Vamos a salir adelante Porque acordate Que una vez que pase esto Vas a estar en un lugar En el que nunca te imaginás Vas a haber aprendido Un montón de cosas La vida te va a haber enseñado Y retribuido un montón Y esto aplica para cualquier tipo De problema, dificultad No importa si es de que no sé Te pegaste el dedo chiquito Contra un mueble Y no podés ir a jugar Un partido de fútbol Que querías ir O a si se te murió un familiar O algo heavy No importa lo que estés pasando La vida, el universo Funciona de una manera igual Para todo No entiende de situaciones difíciles O más difíciles Entonces cuanto más rápido Empieces a entender esto Y cuanto más rápido Empieces a aplicar estas cosas Tanto este tatuaje Como el resto de enseñanzas Que les dije Más rápido vas a progresar Porque cuanto más luches con el no ¿Pero por qué? ¿Por qué la vida? ¿Por qué este momento de mierda? Más tiempo vas a sufrir Más tiempo vas a tardar En salir adelante Cuanto más rápido Aceptes esto que te acabo de decir Más vas a progresar Más vas a aprender Y más rápido va a terminar el problema Bueno tetones Hasta acá el video de hoy Un video distinto Pero que como dije Tenía muchas ganas de hacer Creo que hay muchos mensajes lindos Que les pueden llegar Que les pueden tocar el corazón Como saben Trato de mechar un poco Porque me gusta hacer videos Para que aprendan sobre gimnasio Y también temas Que le puedan interesar A más gente obviamente Pero también me encanta Hacer este tipo de videos Que aunque capaz no se viralicen tanto No lo vea mucha gente Les hago para ustedes Los que me bancan posta Los que me quieren posta Que quieren saber más de mí Y también sobre todo Que lo que más disfrutan de mí Son estas enseñanzas Estos conocimientos Porque como digo Siempre lo voy a volver a repetir Lo que más quiero que se lleven de mí Son estas cosas Estas pequeñas cosas Que con humildía Pude ir aprendiendo Y que siento que Las fui aprendiendo también Para poder comunicárselas A otras personas Y también esto va para ustedes Si ustedes van aprendiendo cosas en la vida Si ustedes van teniendo enseñanzas No se las guarden Compártanselas No digo que suban un TikTok O hagan un video para YouTube como yo Pero diganselas a sus amigos A sus seres cercanos Porque todos estamos acá Para aprender de otros Para enseñarles a otros Y entre todos ir creciendo juntos Si se quedaron hasta acá Y son nuevos Agradezco muchísimo la suscribida Como siempre a todos Gracias por el comentario Que se están dejando Por el like Por el apoyo Por absolutamente todo Y tetones Nos estamos viendo En un próximo videito En un próximo video En un próximo video En un próximo video ¡Gracias!